Let's go. No hay que hablar de los trenes ni para estar pegados, ¿verdad? Mi opinión acerca de los cholis. Karol G merece tener un choli. Karol G para mí merece tener un choli. Tiene el catálogo, tiene trayectoria, tiene un fanbase, hijo de puta, porque es un fanbase que no es solo de mujeres, es un fanbase de mujeres, de hombres, de chamaquitos, de chamaquitas. Hice un disco que me atrevo a decir que se puede escuchar todas las canciones. Fajona, trabaja y carismática, súper carismática la chamaquita. Se merece tener el choli bajo el criterio mío. Entiendo que no va a ser dos funciones. Si se tira para tres o cuatro funciones, las va a hacer. Acuérdense, graben este video. Si se tira para hacer tres o cuatro, las va a hacer, porque la chamaquita está prendida en fuego. Y, óyeme, Alegría Bomba E, aparte de que eso es lo que quiero tocar este tema, porque es un tema que la gente está diciendo que, ok, en Puerto Rico hay hambre. Claro, hay hambre del choli. Está todo el mundo. Ahora mismo el artista que a lo mejor tal vez podía hacer un choli en estos momentos se tira, y sí lo hace. Porque la gente está, los apasionados de la música están con bajón. Tú sabes, tienen un bajón de choli, de conciertos, de acicalarse, de empaquetarse, de ir para el concert a cantarte los temas. Pero eso es una cosa. Eso es un factor. Otro factor es lo que es el artista y lo que representa el artista. Y bajo mi punto de vista, hubiera pasado o no hubiera pasado. La pandemia, Karol G, la tiene. La tiene y tiene el choli prendido en fuego. Raúl Alejandro, entiendo que le falta un choli es un choli, mi gente. Un choli no es... Entiendo que le falta un poquito más en el catálogo, le falta un poquito más. Está rompiendo, está súper duro. Soy fanático de su música, me gustan muchos temas de él. Pero entiendo que le faltan muchos features y le faltan un par de cositas para entonces hacer un show de altura. No que haga un show trayendo a otros artistas, cantando los éxitos de otros artistas, sino que haga un choli, claro, con artistas invitados, pero que sean artistas invitados, como por ejemplo, que tengan remix en canciones de él o él en canciones de otro artista. Entiendo que le falta un poquito. Que lo deje para allá, para diciembre, para... Digo, yo creo que eso ya está en agenda. Pero para Navidad o para el año que viene, estuviera cool. Pero volvemos a lo mismo. Como hay hambre de choli, como hay que la gente quiere choli, la gente quiere conciertos, pues entiendo que también va a llenar un choli cómodo y felizmente. No me malinterpreten. No dije que el chamaquito no puede llenarlo. Es que entiendo que le falta, le falta un poco. ¿Quién es el otro? ¿Jay Cortés? Tampoco. Jay Cortés está pegado, encendidísimo, durísimo. Alegría bombaje. Pero no, porque tú seas el del momento, tú te mereces estar en la plaza más importante, en la plaza más importante de la isla del encanto, de la cuna del reggaetón. Eso hay que respetarlo, muchachos. Respeto sobre todas las cosas. ¿Está bien? No digo que Jay Cortés tampoco tenga, que no tiene el calibro, no. Claro, súper talentoso. Entiendo que es uno de los compositores más importantes en estos momentos, pero le falta catálogo, le faltan cositas. Cositas para, tú sabes, para cuando coges el choli, eso sea, olvídate, un espectáculo desde que empieza hasta que termina. Y no digo que no tengan para hacerlo, porque tienen el billete, tienen el power para traer una escenografía, para traer un concepto totalmente súper cabrón, yo no lo dudo. Pero estoy hablando de música, hablando musicalmente. ¿Entiendes? Cuando Wisin y Yandel hacían un concert, mi gente, Wisin y Yandel invitaban a artistas, porque les salía del forro invitar a artistas. Porque Wisin y Yandel te pueden hacer cuatro cholis solamente con su éxito. Ahora me están entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando Don Omar quiera hacer un choli, Don Omar hace el choli sin invitar a artistas, porque Don Omar puede hacer seis cholis solamente de su éxito, al igual que Yankee, al igual que Teo. Mucha gente. No se dejen llevar por la euforia del momento y por lo que está pasando en el momento. ¿Está bien? Porque una plaza... Oye, es como para mí. Si yo soy un... Que juego por ahí guerrillas, de baque, por ahí en los caceríos, es como que se me da la oportunidad de jugar en la cancha de... Por decirte un nombre de Golden State. Yo tengo que preocuparme por robarme el show, por ser el más hijo de puto en la cancha. Porque, carajo, es una cancha de altura. ¿Me entiendes? Y, pues, vuelvo y repito, no me vayan a malinterpretar, no piensen que yo estoy diciendo que no la tienen, pues, están en el choli. Sí, la tienen. Pero les falta. De lo que se ha anunciado hasta el momento, entiendo que Karol G la tiene y tiene para abrir más funciones de las que ha abierto. De verdad que sí. Pero, Rao y J. Cortés, entiendo que no... Que le metan más al catálogo, que le metan más a ese resumen. Tú me entiendes. Y ellos son trabajadores, yo sé que lo pueden hacer. Es mi humilde opinión y mi criterio, tú sabes, eso no tiene ni influye en nada porque entiendo que ya hay fechas para esos concerts. Yo solamente estoy dando mi punto de vista como siempre, respetuosamente, pero no es para que se lo lleven al pecho ni para nada de eso. Es solamente mi pensar y dejarles saber que seguimos trabajando en la pulpa, no porque no esté soltando contenido diariamente, quiere decir que es que estamos comiéndonos los mocos, no, estamos dando, estamos trabajando, estamos haciendo movidas de aquí, movidas de allá, que después ustedes lo van a ver. Saben que se les quiere mucho, mi gente, salud, vida, buenas cosas y vamos para encima todo el tiempo, la pulpa, la verdad, el clutch, arriba.